Hola a todos mis escuelas, estamos en un nuevo video de Roblox y estamos en Mar del Miserie estamos aquí con mi padre. Hola, hola gatitos. Y pues hoy vamos a hacer un reto, explícalo tú, explícalo tú. Va a ser un uno contra uno, sheriff contra asesino. ¿Quién ganará un duelo a la vieja usanza? Solo puede quedar vivo uno, espalda con espalda. Contamos tres, giramos y disparamos. ¿Quién ganará? Yo, yo, yo. ¿Quién tiene mejor puntería? ¿Cholus o Queen? ¿Queen o Cholus? Veamos a ver. Pues ya. Siempre soy Mardes, siempre soy Mardes. Mejor. Venga, ponte espalda con espalda. A ver. Ahí quieto, quieto. Venga quieto. Así y así. Vale. Así. Venga, ya tenemos el arma. Sácate el arma si quieres. Venga, una, dos y tres. Uno, dos, tres. Uy, 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 uy. Ah, qué malco. Ay, yo también. Fua, qué malo. Uh, casi me lo como. ¡No! ¡Loco! ¡Qué grande! Se te tiró el cuchillo, se te tiró el cuchillo. Viper. Se dispara genial. Yo también tengo una Viper. 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 O Pimper. Mira, cógete. Da igual, no tengo miedo al mapa. Ah, ya ha salido, ¿no? No, no ha salido. ¿Ha salido? No. ¿Qué sale? No, qué sale. Vamos. Os he salido, ni idea. Que yo quiero... A ver, tengo cuál. No, mira. Pues Workplace. Venga, Workplace. Que es un pasillo, ¿lo ves? Un pasillo largo. Ay, yo quiero hacer sheriff. Yo quiero sheriff. Auxilio. Auxilio. Auxilio, socorro. Te dejamos a una larga distancia. Hacemos lo mismo. Un, dos, tres y giramos. Ah, vale, vale. Sí, sí. O sea, aquí, nada. Vamos a buscar un pasillo. Sheriff, sheriff, sheriff. Mira, qué pasillo. Toma. No sé. Mira, en este pasillo. Justo aquí. No, vale. Creo que te veo. Venga, en el pasillo del final. Aquí. Venga. Pues ponte aquí de espalda con espalda. Uy, 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 uy. Mira, ya estoy de espaldas. Ya, espera. Yo también. A ver, preparados. ¿Listos ya? Uno, dos y tres. Ni me he dado vuelta, colega. ¿Qué es esto? Oye, o sea, es que no, no he podido. ¿Sigues río? Tengo una pistola. Ah, no, estoy viendo a ti. Digo, tengo una pistola. ¿Qué es esto? Ojo, me ha matado súper rápido. No, vale. Es injusto. ¿Por qué me ponen aquí nivel 64 y aquí nivel 63? ¿Y aquí nivel 63? Porque estás, te falta para el 64. Ah, 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 vale, vale, vale. Claro, tu siguiente nivel es 64. Tienes que llenar la barrita. No, ya, ya, ya. Tienes que matarme muchas veces. Que no sé por qué pensaba que era al revés. Ni idea. La oficina, la oficina. Y la hacemos en la sala de oficinas, en la mesa. Sí, nos ponemos ahí en medio y fue una locura eso. ¿Y qué? Dios, no sé. Ufff. Ufff. Sheriff, sheriff, sheriff. No, yo quiero al sheriff. Es que asesino no me da tiempo ni disparar. Es que me da una vuelta. ¿A disparar con qué? Bueno, venga, vamos a ver. Toma. No, en serio. Vamos a ver. Ya estoy, ya estoy. Y encima no ha tocado ahí. Y aparecemos aquí donde el cuchillo este va. Venga, va. Claro, justo en ese medio eso. Ufff, atención. Y ya estoy. Espera, ponte a mi espalda. Espérame aquí pago el cuchillo. Venga, preparado. Listo, ya. Uy, espera, sí. Dos, tres. Ufff. Eh, ¿cómo se tira? Con el botón derecho. Eh. ¡Toma! ¡Qué gran cuchillo! ¡No puede ser! ¡Qué grande! ¡Cómo! ¡Hombre, cómo ha volado entre las sillas! ¡Qué grande, cheluz! Te queremos, cheluz. Casi ha sido más tremendo. No. Si es que ha sido más letal. Ese disparo, le he visto salir el cuchillo de mi mano. ¡Mmm! ¡Plas! No puede ser. ¡Qué grande! Venga, vamos a elegir el siguiente. ¿Qué hay? Es que vea. No tengo miedo. Quiero que sea la oficina esta. A mí me daba miedo, eh. La oficina moderna. Sí. Venga, va. O el hospital. El hospital ahí. Así te curan rápido. ¿Qué te he dicho el hospital? Así te curan sin problema. Rápido. Ponemos una posita, unas vendas y ¡hala! ¡A casita! Y luego la mansión, eh. Bueno, a ver qué sale luego. Vamos partida a partida. Como dice el cheluz. Partida a partida. Que voy a ganar. Voy a llevar todas. Bueno, ¿cuánto vamos? 2-1 yo creo, ¿no? Sí, 2-1. 2-1. A ver. ¡No! Bueno, ¿a dónde quedamos? Que esto no me lo conozco. En urgencia, ¿vale? Para que te curran rápido. Mira, aquí. El pasillo de la entrada. Que es largo. Y... Te mato, eh. Tengo el cuchillo en la mano. Tengo el cuchillo en la mano, eh. Que tengo fititos finos, eh. Venga, pues tú para ese lado y yo para este. Espera, vamos a ponernos un poco más en medio. Espera, anda un poco. A ver. Venga, va. Preparado. Listo. Ya. 1-2-3. Ah, eh. Te ha salido. ¿Qué es esto? No, nada. Qué miedo. Uy. Casi. No. Es que mira, ponía aquí los cuchillos cuando tú estabas aquí. Y es que mira, por poco te doy. Ya, ya. Me muevo muy rápido. Estoy muy nervioso. Bueno, 2-2. No pasa nada. Toma. Tengo que ganar yo. Es que yo creo que el asesino dispara más veces, eh. Ojito. Sí. El... Pero el sheriff es más fácil, eh. Bueno. No sé. A mí me gusta más el sheriff. Sí, parece que sí, pero no sé. Fíjate. Ha estado... Te ha ganado antes. Yo he ganado antes de asesino. Últimamente el sheriff lo gana. Pierde. Pero si yo gane más el sheriff. Bueno, 2-2. Vamos. Police station. Police station. Y nos ponemos donde... ¿Dónde hay dos estos? No. Tiene que ser un pasillo largo. Un pasillo. Vamos a un pasillo. Porque ahí... Tú ahora estás puesto detrás de las puertas, eh. Que enseguida te esconde. Y me has dejado a mí encajonado por los people. Bueno, pero luego me puse en la sala. Mira. Venga, vamos al pasillo largo. Wow, asesino. Pues juegas en casa, eh. Venga, este pasillo que yo creo es el más largo. Ah, aquí. Mira. Justo. Cada uno a un lado. Venga. ¿Yo dónde? Ah, va. Pues el que quieras. Me da igual. Son iguales. No paras de darte vueltas. ¿Ya? Venga. Preparado. ¿Listo? Ya. Un, dos, tres. ¿Qué pasa? No tengo el cuchillo. Manco. Wow, como volaba. No. 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 Y ha salido como fe tiene. ¿Cuál por fe es, eh? Hombre. De alegría. Ha sido victorioso. ¿Pero cómo ha sido? Como ha volado tremendo. Ese cuchillo. Fum. Tres, dos. Vamos, que ganamos. No puede ser. Ojito, ya ves. Qué pro, eh. Está mejor, eh. Y yo sé que no me había equipado el cuchillo, eh. Que he empezado así de equiparlo. Uy, uy, uy. Me lo tengo que equipar ahí en el momento, digo, oh. Un temblor en las teclas que tengo que tocar el uno. ¿Dónde está el uno? Por favor, socorro. Pero no. La victoria es victoria y hemos podido. Que vamos al hotel. ¿Te parece? Vale. El hotel. Que me da suerte el hotel. ¿De la playa? La playa... No me hables de eso, por favor. Que me quieres ganar, claro. De la playa. Tocan las emociones para que me ablanden, eh. Eh, me estoy... Eh. Mírame. 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 ¿Y a mí qué, eh? Boca abajo. Más dejado tras tocado. Ey, que empiezo haciendo el mate. No vale. Uff. En el tercer piso. Mira aquí. En el tercer piso, ojo. Justo me tirando. Venga, arriba el tono, chicas. O podríamos ir al cine. No, no, aquí. El cine está abajo. Por eso. Que me han cambiado, pero no, pero aquí. Ya lo sé. Pero es espectacular. Queda aquí. Fufufufu. Venga. Esto es mitad de camino. Caso menos, sí. Venga, preparado. Listo. Ya. Un, dos, tres. Uy. Cómo saltas, eh. ¡Ay, no! He visto cómo. ¡Qué pardillo! Toma, toma. Tres, tres. Fíjate, eh. Al final siempre gana el asesino. Y es casi mejor ser el asesino, eh. Porque, no sé. Pero es que el asesino es más difícil. Parece más difícil, pero dispara más cuchillos. Y el sheriff, no sé, no sé. Está ahí la cosa. Bueno, tres, tres. Esto es una tensión, eh. Ya ves. Poner la adrenalina. Ganas tú, gano yo. Ganas tú, gano yo. Gana el asesino. Que le toque el asesino, gana. Viola, este. Porque yo quiero ser asesino. Viola. ¿Qué nos ponemos? El pasillo de arriba, ese largo. Uno en cada punta del pasillo. ¿Vale? Ya ni contamos. Uno en cada punta, de espaldas y girarnos, ¿vale? ¿Cómo? Que ya nos ponemos cada uno en los lados del pasillo, mirando la pared. Ah, vale. Un, dos, tres. Nos giramos y disparamos. Uy. ¿Eh? Qué miedo. Qué miedo. Me da justo este pasillo. ¡Asesino! Estamos. ¿En qué parte del pasillo? Tú va a ese lado. Venga yo a este. Venga y nos ponemos para que nos hagan las armas. Ya, ya. Obviamente. Si no, no hay juego. Una, dos y tres. Fua, es que es súper lejos de aquí. Ya. ¡No! Te quiero cortar esas horas. ¿Pero cuánto tardo en disparar colega? Tres años. Súper lejos. ¡No! ¿Lo he visto? Dios, es que no paraba de disparar. Mira, no paraba de poner cuchillos aquí encima tuyo. Por un centímetro pequeño. Mala suerte. Ahora es cuando me toca otra vez a mi asesino y gano otra vez. Estaba chulo el pasillo ese, ¿eh? Sí. Pero estábamos súper, súper lejos, ¿eh? O sea, era... Más difícil, ¿eh? Más difícil todavía. Pero para el asesino era más fácil, ¿eh? Un pasillo así de largo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no te creas, porque el series... Yo he visto venir el cuchillo. Me lo he zampado. He abierto el pan, lo he metido en medio y saca. Faltaba ketchup. Venga, ahora el banco, el banco. Que no lo hemos probado. Venga, vamos al banco. Banco, banco. ¿Qué vamos a robar hoy? Eso digo yo. ¿Cuatro o tres veganas? No puede ser. Sí, puede ser. No puede ser que me he inventado yo el reto y me lo vas a fastidiar. Te vas a llevar las copas. Qué pena. Ahora me toca otra vez a ese y no lo vais a ver, ¿eh? No. Me va a tocar a mí. Pero yo creo que nos va... Cambiando, ¿eh? No, a mí me tocó tres veces e ir a esa. ¿Sí? Toma. ¿Ves? Se nos va cambiando. ¿Qué quedamos? ¿En qué parte? Mira, aquí que es súper difícil, nos ponemos así de espaldas, justo aquí en la línea. Ahí, la fila. A ver si la encuentro. Ahí no. Ahí. Mira, va. Espera. 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 Oye, ¿por qué te pasas? Una, dos y tres. Un, dos, tres. ¡Guau! ¡Dios! Ni lo he visto venir. Qué rápido. Cinco, tres. Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que he empezado haciendo cuchilladas en medio de la tanda. No puede ser. Pues salta. Cinco, tres. Guau, voy a perder ya. Me he desfondado. Me he desfondado. No me lo puedo creer. Bueno, quién sabe puedes ganarme. Venga. Es que si he perdido de asesino... Es tristísimo. Es que ese pasillo era muy corto. Además ha sido corto. He tomado tiempo ni a respirar. Justo el primer disparo me has matado. ¿En serio? Qué pruebaso. No tienes... Perdón. Ni a tu padre. Respeta. Respeta a los mayores. ¡Aquil! La base militar. Y ahí. Ahí es buena. Sí, en el patio. Vamos al patio y hay un duelo letal. Letal, letal. Letalation. Venga, lo tengo que ganar yo para poner un poco de emoción. No, lo tengo que ganar yo. Sí, sí. No, no, no. Venga, el que llega a diez, ¿no? No, el que llega a quince. No, a diez. A doce. Cinco o tres. No, a diez. Si no, va a estar aquí todo el día. No. Ve, estás atacado dos veces seguidas. Fuera. Por justicia divina. Porque antes ha sido injusto totalmente. Han dicho, venga, anda, que repita porque si no, va a poder llorar aquí. Se va a poner a llorar y no es plan. Venga, estás cerca. No tengo un sonidito, eh. No sé. Tengo. Bueno, lo ponemos en este lado, así. Yo voy hacia allá y tú hacia el otro lado. Vale. Espera, ¿cómo? Pues ponte en mi espalda y recto, espalda atrás. Ah, vale, vale. Te disparo, eh. Sí, hombre. Serías capaz. En la cabecita. Venga. Una. Preparado. ¿Listos? Ya. Un, dos, tres. Bueno, y si un equipo a lo mejor mejor. Que siempre piensas sin equipo. Qué manco. Bueno. Adiós. Uh. Cómo vuelan. Mis cuchillos verdes son letales. Ay, no, 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 no. Oh. Salta. Uy. No oigo tu pistola. Yo tampoco. Tu cuchillo. Oh, está pasando en la pierna. No, ¿en serio? No. Oye, trataste el que es tanto. No vale. No. No. No, 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 no. Uy, Dios. Qué injusticia. Esto es muy difícil. ¡Ah! Se tenía que haber desnado, ¿no? En serio. ¡Ah! Se te ha matado. 5, 3. No, 6, 3. No, 6, 3. No, 6, 3. Toma. No puede ser. Dios, esta partida era muy difícil. No puede ser. Pero muy difícil. Muy, muy difícil. Es que había mucho espacio libre. 6, 3. No puede ser. Pues si puede ser Mira a ver que votamos ahora Mira a Sherif, ojito, Sherif Qué injusticia, qué injusticia, qué injusticia Justicia O sea, no, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Venga, a ver qué me ha pasado, eh A ver, a ver qué elegimos Yo la factory, la factory, la factory La factory, sí Hacemos donde las cajas ¿Donde las cajas? Sí Es demasiado, ¿no? ¿Es cortito? Es cortito, ¿tú crees que es cortito? No, por largo, ni idea Bueno, quedamos donde las cajas 6-3, no, es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué bajonazo, cómo me he ido del partido Cómo me he ido totalmente Ah, sí, sí, no ¿Y aquí donde las cajas? A ver, uno así Y el otro en las espadas Espera aquí, desde aquí, ¿vale? Porque si no tú llegas ahí al final muy rápido Venga Espera, espera, que me equipe y me ponga a primera persona Preparado, listo, ya 1, 2, 3 ¡Oh, me lo he comido! ¿En serio? ¿En serio? Aplausos, aplausos 7-3, no me lo puedo creer No me lo puedo creer que me des esta paliza En serio Es injusto totalmente 7-3, te ganó por 4 7-3, ¿en serio? No me lo puedo creer No, es que hay que poner un poco de orden Bueno, ahora le digo yo el mapa Y el lugar, ¿vale? Para poner un 4 en mi marcador Porque es injusto Pues te sigo Totalmente injusto Dios, qué bajonazo Yo creo que he disparado una vez solo Yo he tirado solo un cuchillo ¿Estoy sin volumen o qué? Es que no, no, no he escuchado Oficina, viola, hotel El hotel, que es mi... El hotel y la parte de abajo Donde la piscina No, quiero el cine Vale Más difícil todavía Quiero el cine Y ahí voy a ganar Va a ser una victoria de cine Uy, voy a perder Me van a dar hasta un Oscar Por esta interpretación Me lo voy a merecer Por favor, dejad en comentarios Vamos, Cholo Te apoyo, Cholo Uy, justo este de cine Si llegáis en este momento del vídeo Por favor, todos ahí Mira, aparecemos aquí, vale Mira, yo aquí Yo voy bajando Y tú vas subiendo No, no, vamos a hacerlo aquí En el pasillo este iluminado Así a oscura No, no, aquí en medio En primera, fina Espera, me pongo pistona Primera persona Venga, va Preparado Listo Ya Un, dos, tres Uy Es que justo lo había preparado Es que aquí encima No se va a ver el cuchillo Ya Si quieres no podemos subir aquí Donde la pantalla Hay que estar aquí En el pasillo principal No En serio No mato En serio No mato No mato No mato No puedes El tres hecho Ocho tres En injusticia Dios mío Me ha quedado en tres Tres tristes veces Gané Qué pena Bueno Como soy el perdedor Sigo eligiendo En lugar de De combate Yo te sigo Es que no puede ser Así de injusto Esto En serio ¿Ocho tres? ¿Vamos a acabar Ocho tres? No me lo creo 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 Te das vueltas Hombre Porque estoy pensando Qué hacer Qué fallado Porque Tiro muy arriba La house La house party Va a ser la house party ¿Y dónde? El de un pasillo Ahora le digo pasillo El del cuadro El de la cocina El pasillo largo De la cocina Es difícil Porque hay cosas por ahí Bueno No sé Pero ahí Soy letal Y encima Venga Me toca asesino Por lo menos No Se dice En serio Qué mala Ah no Que esto es la casa Pensaba que era Vale Pues nada Aquí En el este En el pasillo del baño Pues todo lo he dicho bien Pasillo del baño No Tú dijiste el pasillo Pasillo de la cocina Ya Porque pensaba Que era la otra casa Que era la mansión Una Preparado Listo Ya Un Dos Tres Uff Casi No Toma 8-4 Vamos Que empiezas a remontar No 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 Empiezas a remontar Y encima del sheriff Totalmente Un tiro certero Pim No Venga Ahora elige esto El que pierde elige No tengo miedo Venga Vale Estoy en racha ascendente Ahora Vamos Sabía que podía Sabía que era mi lugar Pero subir 4 Bueno Lo veo mucho Bueno yo estuve 5 Sequitas Claro Esto cambia rápido O sea que no hay miedo No tengo miedo Si he ganado una Gano más Si he ganado 4 Gano 8 Pues Elige Elige La house Esta es la que pensaba yo Que era antes La house Esta es la grande En la cocina En No La cocina no Que es muy pequeña Tiene que ser una cosa un poco más larga La mansión Ya pero la cocina Es muy pequeña Es una cocina En la terraza Terraza Eso no tiene terraza Si tiene terraza Ah que es la misma Que me ha tocado a mi Si Ah vale La terraza también es pequeñita Es muy Muy pequeña Venga Si Espérame Equipe Y también Espera Yo que me meto para la casa O que No Nos quedamos fuera Venga Pero a ver Yo me meto a la casa En un 2 3 No Preparado Listo ya Un 2 3 He salido porque he querido Pero vamos Entraba a la casa Difísimo Me salgo más difícil Hombre esto es dificilísimo Esto es un cachote Uff Dios Venga así No 8-5 Vamos Cholus No Ya estoy viendo los comentarios Vamos Cholus Tú puedes Cholus Te apoyamos Cholus Todo el mundo contigo Cholus Vamos Es que me estabas riendo Si te estabas riendo Es que estabas haciendo caquita Te vias pasar los cuchillos ahí cerquita Y te decías El siguiente será que No eliges tú Elijo yo Te pones a ver emotes Elijo yo Elijo yo Elijes tú Se nota el miedo Huele aquí a caquita ¿Qué se ha hecho caquita? El ambiente está cargado La police station La police station La police station ¿Y en la Donde están los ordenadores Todo esto? En la recepción esa Vale No hay miedo No hay miedo 8-5 y ascendiendo 8-5 9-5 9-5 Y ascendiendo 9-9 No, también no me has ganado Perdona 8-5 Legalmente es un 8-5 Después de esta partida Va a ser un 9-5 Uff Te veo muy confiada Toma asesino Vamos Hola Hola Yo soy la primera No, soy Ah, mira Justo aquí me ha salido Pero del otro lado No, que es más largo Sí, sí Obviamente Venga, lo ponemos aquí, ¿no? Espérame con la primera persona Cuchillo Preparado Listo Ya 1, 2, 3 ¿En serio? Yo dije 9-5 ¿En serio? Pero si es que ni he disparado Te ha salido No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me vas a dejar a 5 No me lo puedo creer ¿En serio? Bueno, pues nada Elijo yo Ni pena, ni pena Voy a ganar Pero vamos Vamos Siempre cuando dices eso Pierdes No, no, no Está difícil Pero se puede Yo confío en mis posibilidades Estoy Mira, me pica la mano Y eso significa Que voy a matar muchas veces Este picor de mano Es el de la suerte Oficina Estudio Vamos al estudio Que no nos jugó Me lo jugó todo en el estudio A vida O a muerte ¿Qué será? Vamos Si llegáis al estudio Decid Yo estuve en el estudio Y te apoyé Cholus Te apoyé Yo diré Llego en el cocoro Chicos Vamos Que podemos Dios Venga, a ver, a ver Pues elijo yo Asesino No, bien Vale Mira, en este pasillo Aquí, aquí Vente, vente a este lado No tengas miedo Tú tiras hacia las cajas Y yo hacia el otro lado Vale Espera a que salgan las cosas Sí Venga Preparado Estás en mi espalda Estás en mi espalda Que me estás contando Te quería hacer una broma Sí, qué chonda Venga Preparado Listo Ya Un, dos, tres No, en serio Te ha pasado ahí rozando No 9-6 Sabía yo No me digas que me vas a dejar en 9 Que el estudio Sí, sí Te lo he dicho Me pica la mano Me pica la mano Y eso es una racha letal Esa racha ser letal No, no Ahora es cuando lo quedamos en 9-9 Te imaginas Y te gano Si llevo a 9-9 Te gano Sí, claro En serio Sí, sí, sí Totalmente ¿Dónde estoy? Elijo yo entonces Ah, no, elijo yo Elijo yo Si salen, has llegado Elijo yo Aviso Ojito Llegué Antes de que aparecieran Tienes suerte Venga, yo digo que este ¿Este, el banco? Sí Sí, pero Ahora no vale En el mismo sitio de antes Elígete algo más largo No me mates Que ahí No me has dejado ni respirar Que yo tengo malos recuerdos Del banco Me he ido sin nada Del banco Iba con todas las ilusiones De llevarme el petín Uy, espera ¿Te imaginas que gano? No, no No quiero perder ya la partida No quiero perder ya O sea, Tomás Vale, mía Venga, empiezo Quedamos aquí Mira, este pasillo así de largo Este pasillo Sí No pueden meterte en la rejilla Vale O sea, acaso Espera que me lo equipe Preparado Listo Ya Un, dos, tres Uy Eso es la muerte No 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 ¿En serio? No No No, no me digas Que me vas a dejar en nueve Nueve, siete Nueve, siete No, es nueve, seis Nueve, siete No, no, nueve, siete Ojito Nueve, siete Iba nueve, seis Iba nueve, seis Y este nueve, siete Y vuelves a elegir No, no, es nueve, seis Es nueve, seis No, no me llores Porque está correcto Está anotado Y está correcto Sí, sí Es así ¿En serio? En serio Luego terminas el vídeo Y lo ves Que aquí no hay trampa Y por eso lo he apuntado aquí Pues nueve, siete Para que no se nos vaya la pinza Bueno No me puedes ganar No puedes Sí, sí, sí Puedo Aquí la mil vas La mil vas ¿De dónde vas? ¿Dónde vas? Barra vas Si vas a ver mi ley Voy a ganar yo Ley de la buena Sí, hombre Vas a ganar Amistades Porque otra cosa A lo mejor suscriptores Que les guste el vídeo Pero ganar ¿Ganar? Perdona, guapa Pero no O sea, ni de Blas ¿Conoces a Blas? Pues, ¿Done? ¿Done quieres? Eh, aquí Mira, mira, mira Mira, aquí Hay obstáculos No importa el pasillo No, ese es muy pequeño Pues en el pasillo Mira qué largo Venga, mamá Voy a ese pasillo Vale, yo me voy a hacer ya Oh, aquí, aquí Aquí, aquí está ¿Qué mala gente eres, eh? Es muy mala gente A la izquierda Ya, ya, ya Si sé dónde es ¿Me quieres ganar aquí a Oscuras? ¿A Oscuras? ¿En serio? Pero entonces se hace Si nos los cuchillos llenos de veros Estamos Espada con espalda ¿O qué? A ver Mira, amanece A ver Preparado Listo Ya Un, dos, tres Uy, es que yo no veo nada Por lanzar Si es que no te veo Me vas a ganar tú Ya verás Ya verás que me vas a ganar tú Como te gane Ya va a ser un milagro Bueno, no sé ¿Quién sabe? Aquí puede ganar todo el mundo ¡Toma! ¡Te lo dije! ¡Nueve ocho! ¡Nueve ocho! ¡No! 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 ¡Sí! El milagro está cercano El milagro está aquí ¡Mes, te lo dije! Ahí vas a ganar tú Porque yo no veo los cuchillos Oye, has elegido tú al campo, ¿eh? Ahora no me vengas aquí con quejas No, pero... Aquí ha sido bueno O sea, ha sido una buena Una buena Un buen sitio Lugar de batalla Porque no se veía nada Y es auténticamente un Karo Cruz Ha sido al azar eso Ha ganado el mejor, ¿no? Pero ha sido un mal azar todo Pero vamos Estoy detrás tuya La mansión, la mansión ¿Qué voy a ganar? En el salón, ¿vale? En el salón Pero muy pequeño, ¿no? ¿Qué mansión es esta? Ah, vale La mansión no es la casa, ¿no? Esto no tiene terraza Esto no, terraza, ¿no? Vale, entonces el... Bueno, hasta la oficina Saltemos con las mesas En la sala de reuniones Sí, sí O sea, eso, reuniones No, hombre, el jefe no se puede saltar O si no, pues en el medio de la... Bueno, venga, elige tú Que no tengo... Ay, sheriff, en serio Que mala suerte Ven Hasta aquí me han llegado, chicos Aquí ¿Aquí en este pasillo? Ajá ¿Este pasillo quieres? Sí, sí Pues venga, vamos a ponerlo en la mitad Venga, tú para el otro lado Así ¿Está más fácil? Venga, va Espera, espera que me equipe Ya, ya Preparado Listo, ya Un, dos, tres ¡Uf! 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 ¡Se ha quedado corto! Dios Dios ¿Qué? Disparo muy mal ¡Toma! ¡Es que me la ha jugado quieta! ¡No puede ser! ¡Toma! ¡Esocho! ¡Oh! Por quedarme quieta, Dios Digo, vas a fallar Y no puede ser Bueno, pues has ganado Congratulación Vélez ¡Y tu perry más! Este reto es tuyo Pero habrá más y mejores, chicos Dejad en comentarios futuros retos que queráis Venga Venga ¡Victoriosa! Y bueno, pues hasta aquí el video Si te ha gustado Dejad con un like Y si te ha gustado ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Miau, miau, 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 mia Gracias por ver el video.